¿Qué es el Jerez Deportivo? Con un Jerez que salía muy fuerte y que marcaba un 0-4 en poco más de 15 minutos. Bueno, Dani, buenas noches ante todo. Buenas noches. ¿Qué le ha parecido el partido? Bueno, la verdad que de cara al aficionado creo que fue bonito, porque un resultado quedar 4-5 creo que de cara a la afición y a la que vio el partido le gusta. De cara al entrenador para mí no me gusta mucho, más que nada porque marca 5 goles, que cuesta muchísimo y que te metan 4 goles y han fallado un penalti. Creo que no es para estar contentos, pero bueno, estamos en pretemporada los dos equipos y bueno, estamos corrigiendo errores, mucha gente juega, muchos cambios y al final pasa esto, los partidos se hacen un poco locos, lo estamos viendo hasta en primera división, hay resultados rarísimos y bueno, la verdad que contento porque hemos ganado, el Rota era un equipo que no lo habíamos ganado nunca, de que nos enfrentamos 4-5 veces y es la primera vez que podemos ganarle. Me alegro por el ascenso y bueno, este año le auguro un muy buen año, tiene un buen equipo. ¿Vio peligrar en algún momento, sobre todo en la segunda parte, el inicio de la segunda parte, el resultado? Sí, la verdad que cuando vas ganando con tanta diferencia y te empiezan a checar el marcador, es lógico que tengas un poco de miedo porque bueno, el equipo contrario se agranda y a ti te piensan las dudas, pero bueno, tuvimos la suerte de meternos ya con el 3-5, ya cambió un poco todo y el último gol fue en el minuto 90 y pico, pero bueno, creo que tenemos que corregir muchas cosas, no nos pueden marcar 4 goles, a pesar de que tienen un delantero como expósito que es muy bueno y tienen muy buen equipo, creo que tenemos que ajustar algunas cosas porque algunos goles fueron de errores graves nuestros y ya pasó hoy, pasó en arcos y bueno, espero que no vuelva a pasar. Bueno, de todas formas tu equipo es un gran equipo que yo creo que no va a tener problemas para ascender, ¿no? Bueno, la categoría es diferente a la que está el Rota o la que jugó el año pasado y por supuesto a la tercera que este año va a ser complicado porque la tercera ya está hablando de una categoría nacional. Nosotros estamos en segunda Andaluza, creo que tenemos un buen equipo, jugamos en Chapín, es un campo grande y nos beneficia, pero los equipos que jugaremos fuera no vamos a sufrir, está claro, tenemos la responsabilidad de quedar primero por club, por socios, por muchas cosas y es nuestra obligación, creo que somos un equipo competitivo, yo lo quiero hacer más competitivo todavía, creo que nos falta un poquito más de saber competir y ojalá que lo logremos antes de que empiece la liga. Así que en el camino estamos, hicimos una pretemporada dura, durísima, con Cádiz, balón a equipos de tercera como el Rota, Arcos y bueno, la verdad que hemos intentado hacerla lo más dura posible para llegar a la liga lo mejor posible y creo que lo vamos a lograr. ¿Diferencias entre vestirse de corto y estar en el banquillo? Muchas, muchas, muchas. Cuando uno es futbolista, quiera que no, solo piensa en ti, te duchas, coges el coche y te vas, y eres entrenador y le das vuelta a esto, a los resultados, estás a cargo de mucha gente, de bueno, que todo, al final tienes a cargo una plantilla de 20 y pico jugadores, de cuerpo técnico, tenés que estar pendiente de muchas cosas y la verdad que es diferente, ese, los dolores de cabeza son más, pero bueno, lo voy asimilando poco a poco y estoy contento, estoy contento, creo que es algo que, una experiencia bonita para mí y ojalá que bueno, que me vaya como futbolista. ¿Tú te ves como profesional con el gerente, igual que te viste como profesional, como jugador, pero en el banquillo? Sí, esa es la idea, la idea es que poquito a poco crezca, ¿no? Yo de entrenador soy joven y me falta todavía mucho por recorrer y mucho que aprender, creo que el paso de los años me irán curtiendo y aprendiendo y me equivocaré, por supuesto, y aprender de los errores y ojalá tenga la suerte de llevarlo a Jerez a una categoría nacional y si fuera profesional como la segunda división sería para mí lo máximo, pero bueno, paso a paso, primero ahora subir del segundo Andaluz a División de Honor, que han hecho una categoría nueva y tenemos que quedar primero y después ya los otros años a ver qué pasa.